Hola lunáticos y lunáticas, hoy les traigo un nuevo video que los dejará sorprendidos. El hijo mayor de Shakira sabría que Piqué estaba engañando a su madre y se ha guardado el secreto solamente porque no ha querido causar un problema. Sin embargo, Piqué tuvo varios comentarios de su parte. Este asunto es bastante delicado. ¿Quieres saber si este niño sabía toda la verdad? ¿Que le comentó el hijo de Shakira a Piqué? Te revelaremos todo a continuación. Es la nueva amiga de papá. Así fue como a los niños pusieron el apodo a Clara. Ellos estaban conscientes de que veían a la mujer con frecuencia. Los niños veían a esta mujer cuando su padre la invitaba a casa o cuando estaban en una fiesta o en su empresa Cosmos. Evidentemente los niños iban a captar que las extrañas actitudes que adoptaba su padre cuando estaba en presencia de esa mujer los dejaría desconcertados. Con el tiempo, Milán se iba a dar cuenta que las cosas entre esa mujer y su padre eran más que una amistad. Sin embargo, nunca tuvo por qué creer que eran amantes. Aunque en la mente de un niño de 10 años tampoco hay mucho que decir al respecto, Milán no comprendía lo que significaba el término de amantes. Por ende, tampoco podría expresar muy bien lo que era su padre y Clara Chia. Los pequeños frecuentaban visitas por parte de Clara a la antigua casa de Piqué, ya que en este tiempo la chica era aceptada en la casa de Shakira porque no conocía la infidelidad. Los chicos veían ciertos escenarios y tenían sospechas. Aunque Piqué mantuvo al límite sobre quién era esta nueva chica. Sin embargo, Milán era bastante inteligente y viendo las raras actitudes de Piqué hacia Clara, este informó de inmediato a su madre, quien ella también empezaba a sospechar sobre esa mujer, pero que a su vez no la consideraba una amenaza. Sin embargo, los comentarios de Milán fueron silenciados de inmediato por Piqué. Este le contó que Clara solo era una amiga especial y por ende este era el trato que le estaba dando. También le advirtió que no debía hablar mal sobre Clara, ya que ella se podría sentir mal. Manipulando al niño de esta manera, Piqué pudo silenciar por otro lapso de tiempo al pequeño, pero sería cuestión de semanas para que las sospechas volvieran a comenzar, cuando los niños encontraban más a menudo a esta mujer en su casa y con una actitud más libertina. Por otra parte, Piqué se escondía en ocasiones para recibir llamadas sospechosas de Clara Chía. Obviamente algunas de estas cosas Milán se las contaba a Shakira. Sin embargo, este tenía bastante miedo porque su papá lo regañara. Sin embargo, Shakira nunca le preguntó a Piqué de quién eran esas llamadas que recibía a altas horas de la noche y él salía de su habitación para responderlas. Por otra parte, Shakira hizo ojos ciegos a los llamamientos de su hijo por muchas ocasiones. Ella creía que se trataba solo de un juego de niños. O solo celos porque la nueva chica estaba acaparando la atención de su padre y apartándolos de ellos. Esto cruzaba por la cabeza de Shakira, así que decidió no hacerle caso a sus hijos. Mientras tanto en la mansión de Shakira, los chicos iban conociendo poco a poco a esta mujer, aunque nunca llegaron a convivir directamente. Piqué se encargaba de llevar a Clara Chía a casa cuando sus hijos no estaban. Por ende, estos no podían verla por mucho tiempo. Sin embargo, Piqué hacía lo imposible para que su nuevo amorío no fuera visto por sus hijos. Bien se sabe que este hombre guardaba las apariencias y no quería que sus hijos estuvieran involucrados en medio de toda esta locura. Sin embargo, hay cosas que se le escaparon al futbolista, entre ellos, sus errores de convivencia, porque este quería que sus hijos estuvieran cerca de Clara y se acercaron a ella, cosa que no funcionó por completo. Poco a poco, Milán iría descubriendo otras cosas con respecto a la actitud de su padre, como que cambiaba su forma de ser cuando se encontraba con Clara. Piqué se volvía más atento, con más alegría o como si estuviera animado. Todo esto se lo comunicó a su madre, pero ella simplemente creyó que eran celos de niños. Pobre Shakira, le contaron toda la verdad y aún no quería ver lo que estaba pasando en sus propias narices. Esto confirma lo que dicen por ahí del amor, cuando uno está enamorado, no logra ver más allá de ese sentimiento. Milán estaría atento de su padre en los siguientes meses y trataría de evitar a esa mujer, hasta que desarrollaría un sentimiento negativo hacia ella. Shakira creyó todo lo que sus hijos decían solamente cuando Piqué confesó que era amante de Clara Chía, quien a su vez también había terminado una relación para estar con él. Tras estos otros sucesos, entre ellos sucedería, como por ejemplo, Milán tenía que relacionarse a regañadientes con Clara y entendió de la peor manera que dejaron a su madre y a ellos por esta nueva mujer. La actitud del pequeño cambiaría incluso en la despedida de su padre del Club del Barcelona. Ellos estarían bastante cambiados a los ojos de la prensa y esto se produjo por la intervención de Clara Chía. El aparente disgusto hacia Clara Chía por parte de los chicos no fue generar del todo porque Clara sea una mala persona. En realidad ellos se han cruzado con Clara y hasta han compartido un par de palabras, donde aseguran que la mujer los trata con cariño, pero que Piqué ha puesto una barrera entre ellos para evitar roces innecesarios. Este al final no quiere que sus hijos peleen con su nueva novia. Sin embargo, lo que pasa entre ellos, Shakira lo tiene bastante claro. Los chicos le han comunicado a su madre que no les agrada para nada la nueva novia de su padre, y que a veces no les gusta convivir con ella. Shakira sabe todo esto, ya que la comunicación con sus hijos es bastante buena. Por otra parte, Piqué ahora no está en buenos términos con ellos porque sus hijos aún se sienten molestos por la traición. Shakira recibía las noticias de su engaño y aún así decidió no creerlas. No hay peor ciego que el que no quiere ver y Shakira fue la prueba de ellos. Los chicos lo sabían todo, aunque desde un punto de vista distinto al de un adulto, ya que ellos carecían de malicia. Los secretos de la relación entre Clara y Piqué fueron desvelados por sus hijos, mucho antes de que la prensa pudiera hacer algo y estos fueron los mejores testigos. Pero Shakira lo pasó totalmente por alto, así que si hay culpa de algo, la tiene la cantante por no creer en sus hijos. Los chicos ahora se encuentran compartiendo tiempo con su padre y con su madre a la vez. Como pinta la situación, ahora vemos cómo cada uno interactúa de forma particular y la manera en que se relacionan con sus progenitores es distinta, ya que con Piqué llevan una relación un poco distante. Mientras tanto, el amor por su madre se ha incrementado luego de los sucesos. Sin embargo, hay otros puntos interesantes que los niños conocen sobre Piqué y Clara, ya que estos a veces comparten momentos decisivos. Uno de esos momentos son los de las salidas familiares. Estos chicos le han contado a su madre que a veces su padre no se lleva tan bien con Clara como los rumores hacen ver. Ellos dicen que las discusiones son frecuentes, aunque se sienten enamorados. Los chicos saben otras tantas cosas que ni siquiera se pudieran enumerar en un video, pero por ahora parece que estas son las únicas que han llegado a revelarse. Tendremos que esperar a que los chicos vean algo más impactante y se lo cuenten a su madre, para que luego esta pueda hablar de ello en algún sitio. Por ahora tenemos que conformarnos con saber que Shakira fue avisada. Pero esta no escuchó la advertencia. Los pequeños Milan y Sasha no tienen la culpa de haber descubierto este tipo de jugada sucia por parte de su padre. En realidad, fueron los más inteligentes entre Shakira y Piqué, pero ahora ellos están sufriendo parte de su descubrimiento. La única pregunta que tenemos que hacer, ¿por qué Shakira no creyó esto durante todo este tiempo? ¿Por qué Shakira no pudo creer en sus hijos? ¿Tal vez solo fue porque creyó que ellos estaban bromeando sobre la situación o hay otras razones implicadas? Déjanos tu opinión al respecto aquí abajo en los comentarios, te estaremos leyendo. Si te gustó el video regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún nuevo video de nuestro canal. Nos vemos en la próxima y espero que tengas un excelente día. ¡Suscríbete!